Ay mami, este trago va en tu nombre mi amor Me quieren agitar, me incitan a gritar Soy como una roca, palabras no me tocan Y adentro hay un volcán, que pronto va a estallar No quiero estar tranquilo, es mi situación, una desolación Soy como un lamento, lamento boliviano que un día empezó Y no va a terminar, ya nadie hace daño Yo ya estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena no te penes en la cama, que los viajantes se van a atrasar